Suspenso, Clásico Sprinters, versión machos. ¡Listo! Salieron al combate el grupo del Clásico Sprinters. Temporado oficial 2024. Lenta la salida para Trago Amargo. Queda en el último lugar. En el pique inicial la llevo a mi querida Enma. Demostrando mucha velocidad. Abre uno, un y medio, dos cuerpos en la punta. En el segundo, St. Pierre. En el tercero, Mighty Tico May. En el cuarto, viene Futuro. En el quinto, Fast Sensation. En el sexto, Swamponson. En el séptimo, King Exorcist. En el octavo lugar, adelanta Forchesco. Seguidamente se mete Stranger. A continuación, el caballo, Bravucón, Gran Pepe. Impresis, Blubius. Se queda Trago Amargo. En el último lugar, del primero al último. Hay aproximadamente 12 cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en un trepidante 21. Cuatro quintos. El comando lo tiene mi querida Enma con cinco cuerpos. En el segundo, St. Pierre. En el tercero, Futuro. En el cuarto, Impresis, Blubius. Entran en la emocionante recta la media milla. En 44. Uno con mi querida Enma. Al frente, mantiene tres cuerpos. O sea, atropella ahora para el segundo, Fast Sensation. La otra yegua. En el segundo, una atropellada tremenda. Las yeguas dominando el clásico Sprinters. Fast Sensation al medio cuerpo. Es una exhalación. ¡Boom! Al comando, Fast Sensation. ¡Tremenda carrera ganó Fast Sensation! Segundo, mi querida Enma. Tercer, Stranger. Cuarto, Futuro. Luego, Bravucón. Gran Pepe. King Oxon. Seforcesco. Suan Fonson. San Pierre. Maititico May. Impresis, Blubius. El último lugar para Trago Amargo. Fast Sensation. Con Michael Ibarra. Tenía tiempo que no decía esta palabra. ¡Wow, Manu! ¡Qué carrera las yeguas dominando el clásico Sprinters! ¡Adelante, Manu! Bueno, qué carrera la de mi querida Enma con esos parciales violentos. Y a pesar de los parciales de mi querida Enma, ocupa el segundo lugar. Y qué carrera la de Fast Sensation. Qué calidad la de esta yegua, señores. La décima victoria para Fast Sensation en 15 carreras. ¡Qué manera usemos de ella para enseñar la superioridad! ¿Qué iba a enfrentar a los machos? No me importa, dice Fast Sensation. Aquí está la de Ramón García Mosquera, que además es el entrenador ganador de esta segunda estadística del año. ¡Qué calidad la de esta yegua! ¡Gracias! ¡Gracias!